Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Vídeo de Hockey Línea A continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos Peligro, Uroloqui ataca desde la esquina, pasea al centro, tira, Jaime para dos veces El disco se queda muerto, no consigue... Es arquivo que no tenía... La verdad es que nosotros no tenemos muy entrenada, pero bueno, por causas del COVID No somos tensión, que ahora se la queda y en este caso es Miticu quien consigue evitar un... Bien, consigue dar el disco hacia adelante, se lo queda Cristian, el disco se va Es un dos contra uno, Arturo solo en la otra lado Y casi entra el tercero a meter gol, se lo queda Juan, vuelve a tirar, buena para dar el... Para tener el disco la posesión y una salida de zona ordenada, gira sobre sí mismo Le está ayudando, el disco fuerte para Miticu, no consigue... A ver, se le va por velocidad, rapidísimo este chaval, se va, se planta en el medio Tira desde el centro, toca el disco en un patín, se va alto Ya, va solo, lanza al disco, toca literalmente en el culo de cruzado Gol, llega David, se planta fuera delante del portero, tirado, saca el... Miticu se planta, es un uno contra cuatro, juega al suelo Miticu se lo cambia, tira y gol, gol de Miticu Miticu se planta, es un uno contra cuatro, juega al suelo Miticu se lo cambia, gol Dos contra dos, se incorpora, ya es tres contra tres, estamos jugando completo Jorge tira, toca la defensa, va fuera Abajo al portero para buscar pantalla, alto Íñigo va a por el disco, se abre la puerta Se ha podido hacer daño el jugador de San Andreu Jugadora, jugada de mala suerte En este caso Contacta con un Fénix, se planta delante de la portería Lanza un disco largo y es ahora Jaime Quien consigue despejar el disco Y busca largo, busca largo para el capitán Que lanza y le pega a un jugador, le pega Pero vuelve a robar San Andreu, dos imprecisiones delante de la portería de Fénix Dos jugadas peligrosísimas Y es ahora Jaime quien atrapa el disco Lo da de revés, Miticu se planta solo delante de la portería Vuelve a tirar, lo saca el post para Gallardo Gallardo en cara cruza el medio campo Abre, tira Soltado en el último momento Uy, otra vez tiro con pantalla El juego encara de nuevo el número once Que se va, regatea, mueve uno, dos, tres veces Consigue un tres para tres Lanza el disco abajo Otra vez pega en la defensa Se ha aguantado la supería Opa, igual no en condición Respirar, Fernando, muy buena presión Le roba el disco Oh, Fernando Dos de cada equipo Y es Indy quien consigue hacerlo con el disco Y lo manda a portería Una partida Vamos a sacar de centro después del primer gol Lo saca Miticu Lo conseguimos llevar hasta zona defensiva Atención que lo ha robado Ber Uy, para donde Jaime Madre mía, la que acaba de salvar Jaime Después de un pataleo Ataque disco abajo Atención, el disco queda suelto Pero no lo podemos Es Berne quien se cruza intentando la pantalla Tira de revés para Jaime De nuevo Berne quien se planta en la zona defensiva Juan, eh, no, es Arti Que sí que encara al suyo Se va a zona de ataque Tira, lanza El disco pega en el casco del portero El ataque Busca un disco largo Pero toca en un patín El disco se pilla por detrás de la portería Señor no alcanza control Andreu Juan sale a la presión Y toca el disco Les ha cortado el ataque Ahora no te abras puerta Que estábamos presionando esa jugada Qué lástima Había cortado Si pone el disco en la portería El disco lo paga el portero El rebote sale Muerto A la derecha del disco Vuelve al centro Vuelve a pedirle al compañero Pero en este caso Eric tira Cambio del rombo por cuadrado Disco a la derecha Lanza Toca en el defensa El disco le cae rebotado El caso es Ben Quien está llevando la manija del juego Lo tira Va por encima de la portería San Andreu tirando de cuadrado Busca ese disco diagonal Peligrosísimo en los cuadrados Tira a la izquierda de la pista Juan en el cuadrado De derecha a izquierda Tiro Y el tiro Dos minutos Jugamos en cuadrado Son Juan y Indy Quien mueven el disco De lado a lado de la pista En un lado se abre Fer En el otro lado se abre Messi Disco que le entra a la portería Tira Buen guante de Jaime No hay rebote ¡Oba! Este sí que hay un rebote Y lo vuelve a sacar Juan acompaña en un dos contra dos Indy le va a tragar esa tira Y saca el guante Disco largo Le llega a Arturo Arturo lo aclara hacia atrás Es Indy que lo pone Largo otra vez al guante del portero Y Mitty en la presión Acaba dentro de la portería Una jugada de dos contra tres Verte con toda la habilidad El mundo se va Tira y es gol Se ha plantado Verte se ha ido de su jugador Se ha ido de su marca Se ha ido de la siguiente Ha entrado por un lado Una jugada de dos contra tres Verte Con toda la vida El mundo se va Y da y es gol Pero el disco acaba en la zona defensiva ¡Uy! Muy buena robada Messi Muy bien Messi Lanza el disco Se tiene que lanzar el defensa Lejos de la portería Pero en zona peligrosa Porque está jugando detrás Y está mejor colocado Van al suelo Para quitarlo ¡Wow! Disco fortísimo De Arti que va abajo Pero tocan al jugador de defensa Y lo manda a la esquina Fer va a pelear El disco a la valla Sale Eric con toda la velocidad En una contra Es un dos contra dos Sigue Arturo con su par Lanza de lejos Eric El disco se va afuera Tapados Pero es Ben Quien encara Quien lanza Juan No Jaime Lo para Pero el disco queda rodando Jaime otra vez abajo Y ahora es cuando Juan Sale a la contra Porque hemos conseguido Sacar ese disco con problemas Juan encara uno Se va hacia la portería Lanza Y el disco se queda delante De la portería Qué lastima de no ser cuatro Y ahora encara Es un tres contra uno En una superioridad Encara a la derecha Va a bloquear al portero Esa es falta Porque ha movido Las líneas Ahora Juan tendrá que pensárselo Buen lanzamiento de Indy Pero es la tercera vez Indy Que te lo es Fer Estamos jugando Dos contra tres Va a lanzar Fer Fer lanza Se va un poquito por encima De la portería Portería levanta la cabeza Se va de uno Se planta el suelo delante Tira de revés Se lo tira abajo Pero el jugador Como es normal Pues está jugando Unos puntos importantísimos Al suelo Ahora dispara a su jugador Va a ir al medio Se planta Tira Para donde el portero Roba el disco Arti Se planta otra vez Solo delante A portería Se lo vuela Deja a Jorge Tira por encima Compañeros Ha decidido no hacer Un ataque de uno contra dos Ahora Indy ha vuelto A intentar probar suerte Se ha plantado Un suelo de face off Está solo Lanza Y otra vez El portero que lo saca Lo tiene Juan Juan lo mete abajo Perfecto Un rebote Complicado para el portero Que gana el medio campo Se viene al medio campo Muy bien Y va a picar la falta El árbitro Buena parada de Jaime También te digo Lo que me decía A mi el entrenador Que te dan va a hacer Un uno contra uno Y se lo lleva Y eso es penalti Eso es penalti Palo abajo En cara desde el medio No se escora Ninguno de los dos lados Donde se lo va a mover Se lo mueve Tira Y ha sacado El portero con el guante Buena buena parada Del portero Buen buen penalti De Juan Muy bien Jorge Muy bien Jorge Venga chicos Vamos Diego Mételo Diego Tira Y hago la mitad Buen tiro Buena parada Buena parada Cuidado 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 Y suscribirte Hasta la próxima